Tirititando 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 A la tarde seré, preferí pasear, y en tu compañía las horas pasarán. Hoy sin darme cuenta, cuando te estreches, y al besar tu boca, de nuevo tendré. Tirititando, tirititando estoy Tirititando, tirititando estoy Tirititando, tirititando estoy Tirititando, tirititando estoy Tiritititando estoy Tirititando estoy Tiritititando estoy Y hola Tiritititando estoy Tiritititando estoy Y hola Y hola Y hola Tiritititando estoy Tirititititando estoy Tirititititando estoy